Se vivirá la séptima fecha del ascenso MX, los partidos semana a semana se tornan aún más determinantes en víspera de la fiesta grande del clausura 2015. Dorados partirá como líder del torneo, aunque tienen una feira competencia con Atlante, Lobos Guap, Necaxa, Coras y Merida, que el próximo fin de semana podrían llegar al sitio de honor. El primer duelo será jugado a las 17 horas del viernes por Lobos Guap y Coras de Tepic. Los poblanos vienen con la motivación de quitar el invicto a los rayos de Necaxa y ahora buscarán ascender al primer puesto. En tanto, los nayaritas vienen de pegarle al Atlante y también podrían llegar al liderato. El viernes también será turno para mineros y freseros de Irapuato, que entrarán en acción a las 19.30 horas en el Francisco Villa. Los de Zacatecas vienen de dos victorias consecutivas y ahora piensan en meterse a puestos de liguilla. En tanto, los freseros le pegaron a Celaya y con otra victoria se meterían de lleno al torneo. En otro frente, Correcaminos de Altamira protagonizarán el primero de tres encuentros regionales que sostendrán en el ascenso MX y en el torneo de Copa. Los naranjas, ahora bajo el mando de Ricardo Cadena, tendrán la misión de revertir una racha de tres derrotas consecutivas. Por su lado, Altamira también cambió de técnico y en la persona de Fernando Palomeque buscarán salir de los últimos sitios de la clasificación. El sábado dará comienzo con el vibrante partido entre Necaxa y Dorados. Los hidrocálidos quieren ser primeros en la tabla general, pero tendrán que mejorar luego de su primer escalabro a manos del Lobos Guap. Por su lado, el equipo de Sinaloa llega para defender el liderato y con la confianza de tener el cuadro más goleador. Zacatepec y Alebrijes jugarán a las 18 horas del sábado. Ambos llegan tras un difícil torneo que los ubica atrás en la clasificación, pero una victoria los podría catapultar entre los mejores siete del torneo. Los cañeros vienen de perder en casa de Altamira, mientras que los oaxaqueños perdieron 3-1 en casa recibiendo a mineros de Zacatecas. También verán acción Atlético San Luis y los Potros de Hierro del Atlante a las 19.30 horas del sábado. Los protocinos tienen tres victorias, tres derrotas en el séptimo peldaño. Por su lado, Atlante quiere retomar la cima con la seguridad de ser la mejor defensa de la justa, con solo tres goles en contra. Finalmente, los Toros del Celaya y los Venados de Merida cierran la jornada en el Estadio Miguel Alemán. El conjunto cajetero necesita revertir el mal paso y conseguir su primera victoria del certamen, mientras que los yucatecos vienen de dos triunfos al hilo y con la moral en alto para seguir escalando peldaños en la tabla general. Nos espera la jornada 7, sumar es muy importante de cara a las últimas fechas de la competencia y con la mira puesta en la liguilla del Ascenso MX.